muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos chavales a otro nuevo vídeo de modern warfare esta vez de la temporada número 5 hoy bueno ayer en teoría hace 20 horas que call of duty el canal de call of duty oficial anunció el primer teaser trailer de la temporada 5 anunció esa compañía shadow vale esa compañía o es de sombras como queráis llamarlo vale que bueno está compuesto por varios operadores es la verdad bastante bien y su objetivo chicos su objetivo es detener la amenaza de mister z ya sabéis en el trailer hay muchas cosas que ver muchas cosas que analizar obviamente no voy a poner no voy a poder mostrar el trailer por el tema de copyright de que me tiren el vídeo tal y cual que me ponga atrás lo siento muchísimo viviente tendréis un gameplay de fondo y de mientras vosotros me escucháis de mente todas las cosas que digo y todas las cosas que se muestran en el trailer vale así que bueno la primera y por el título se pone la compañía shadow vale chavales compañía de sombras está compuesta por varias personas primero se llama rothlin vale el rose por así decirlo vale luego también bellican y marcus vale marcus ortega entre paréntesis como el mote lurch vale ellos son los operadores que van a estar la verdad que está muy muy chulo porque son de operadores especiales tío está muy chulo la verdad que es como una operadora especiales compañía privada está muy chulo me encanta mucho esa estética que tiene esta gente porque se parece muchísimo a estilo suata está estilo geos de la policía nacional de españa la verdad y me gusta muchísimo vale y bueno como he dicho antes el subjetivo es muy simple es detener la amenaza a mister ceta vale los ataques y los ataques terroristas que sucede en vernas todo esto viene relacionado porque en el trailer chicos que dura 50 segundos lo podéis ver por su canal de youtube de call of duty vale es muy simple en el vídeo se muestra cómo van enseñando la compañía pero la interferencia en el vídeo vale hay pequeñas interferencias no os preocupéis que no vuestro vídeo simplemente hay interferencia en los cuales ponen un momento un cartel que pone pris estén veis vale eso significa que puede haber temas de bombas nucleares porque luego más adelante se muestran bombas nucleares se muestran y mencionan al bunker 11 donde se encuentran esas cabezas nucleares y he de decir que es una auténtica locura se puede venir chicos bomba nuclear en directo en warzone chicos para que cambie este mapa totalmente por supuestísimo y ahí no termina la cosa pero es que luego en el mapa de warzone en el apartado donde se encuentra down town la torre esa gigante rascacielos está totalmente derribado chicos totalmente derribado parece ser que va a haber varias cabezas nucleares durante el mapa uno puede ser el estadio otra puede ser el rascacielos y es que de verdad es una auténtica locura yo creo que la siguiente puede ser a la superstore porque parece ser que están eligiendo sitios bastante grandes bastante ubicados los cuales hay mucha gente siempre así que bueno ya sabéis que por ejemplo el aeropuerto está totalmente destruido porque no down town y el estadio mania sería una locura sinceramente sería una auténtica locura vale pero esto no termina que aquí chicos aparte de la compañía aparte de las bombas nucleares vale que va a haber en el mapa aparte de la destrucción obviamente ya se han mostrado chicos ya se han mostrado las armas que se van a estar en modern warfare chicos en la temporada número 5 de meten tanto para multijugador tanto para warzone vale y son dos un fusil de asalto vale y un subfusil los nombres son muy más o menos no los conozco yo muy bien una de ellas y es muy conocida obviamente el subfusil se va a llamar a acp-9 es un subfusil estilo vector más compacta y parece ser que revienta muchísimo que también igual tiene una cadencia muy alta al igual que la vector bueno que vosotros me entendéis cómo se llama la vector esta vale que ha metido hace poquito vale y luego tenemos ese fusil de asalto totalmente automático que viene de call of duty black ops 2 vale es un fusil ya sabéis la an 94 obviamente aquí en la imagen que seguramente os mostraré viene totalmente cambiada muy modificada porque bueno puestas en los tiempos de ahora más moderna y la verdad que tiene un toque muy muy chulo y me gusta muchísimo se parece como ya sabéis al tema de ak-47 porque ya sabe que es más o menos como una posible a una copia de la k-47 pero la verdad que tiene una pintaza muy top muy chula se parece mucho a la grau chico pero con ese cargado tan extenso de verdad es que tiene que ser una auténtica gozada chavales es decir vale porque puse en el vídeo anterior de la filtración de la temporada 5 que se podría venir también en la intervención vale no os preocupéis chavales ya sabéis que en call of duty modern warfare en la temporada 5 cada temporada van metiendo armas vale ya sabéis que la temporada duran 60 días en esos 60 días van metiendo contenido a lo largo que va pasando los días no van a meter todo el tirón a lo mejor cuando empiece la temporada meterán estas dos armas luego a dos o tres semanas meterán otra arma así sucesivamente y parece ser también que chavales que sean bueno pues parece ser que se va a meter otras armas de melee vale en vez de unos palos dos machetes a dos manos vale eso no se sabe creo que sí creo que no puede ser que sí o puede ser que no es una pequeña filtración así que bueno chicos yo como siempre espero que os haya gustado espero que compartáis el vídeo que le deis mucho apoyo que le deis mucho me gusta que suscribáis por supuesto si no estáis suscritos que me podéis seguir en las redes sociales totalmente fácil y si ruben o w l todo junto en twitter y instagram por supuesto chicos nos vemos el próximo vídeo chao yo camino ataque racimo enemigo en camino y y y y y y